El mismo las instruyó antes de venir a la Tierra. Las ayudó a comprender y aceptar que tendrían dificultades, pruebas y oportunidades perfectamente escogidas para ustedes. Aprendieron que nuestro Padre tenía un plan de felicidad para ayudarlas a pasar esas pruebas de forma segura y que ayudarían a otras personas a pasar por las suyas. Ese plan está caracterizado por convenios con Dios.